Las ideas del bumangués Luis Carlos Galán, uno de los líderes políticos más importantes e influyentes del siglo XX, asesinado por el poder criminal del narcotráfico, están llamadas a inspirar las transformaciones que requiere Colombia para cambiar un país aún agredido por la corrupción del sistema político e institucional y por las profundas desigualdades sociales al interior de las ciudades y entre las ciudades y el campo. 74 años después de su nacimiento, la alcaldía de la ciudad donde nació le rinde homenaje, reivindicando precisamente aquello que nadie pudo ni podrá eliminar, esas ideas, para que retumben en los corazones de todos los bumangueses, sobre todo de los más jóvenes y de los servidores públicos, pues en sus manos está que la patria que Galán soñó sea posible. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co y recuerda si lo viviste o descubre si no conociste el ideario de este líder santandereano. Gracias por ver el video.